Lucharán a ganar dos de tres caídas sin límite de tiempo En el baldo rudo presentamos a las superestrellas solamente calidad En las mini superestrellas aparece el original, el nombre que nació en triple A y aquí sigue El es Mini Psicosi Le acompaña una dupla que empieza a escribir su historia El es el asesino del Bronx, Mini de Chile Acompañado por la guapísima Mini, Miss, Janet Fuera Arriba a los Estados Unidos De México Y como capitán de su bando Como capitán de su bando Aparece el super internacional El mejor de todos Espectrito Primero En el bando técnico Aparece la gran figura Que va a lidiar rudo Pero uno por uno Aquí tiene al espectacular A Torerito Ole matador Y lo acompaña señoras y señores Un joven que ha causado sensación El juego de cuerdas es su especialidad Es una calaca tílica y flaca Pero todo el público técnico lo apoya El aplauso Ciudad Mesa Para La Parquita Como capitán Del bando técnico El luchador más pequeño del mundo Pero el que cobra más Que todo Aquí lo tienen En primer plano Con ustedes Mascarita Sagrada Junior ¿Qué quieres hablar? Bueno ¿Qué querían decir al tílica? Aún la función de aniversario Sin el tirante no sería buena Pero sin él sería mejor Si no a quien insultaba Mira a Mini Millanet La están mandando Como sé Con Que abandone el cuadrilátero Exactamente Chino ¿Me das permiso? Por favor Bueno El gemelo del espectrito Raúl Ruiz A él le dedican la lucha También de parte El señor Farfán Aquí está Mascarita Sagrada Junior Muchos problemas Muchas cosas Por los nombres Etcétera Pero bueno Donde nacieron Nada más Usted saque conclusiones Y sepa ¿Quién es el original? Por lo pronto Tenemos Mascarita Sagrada Junior Ahí se lo dejamos de tarea Este es el mejor Luchador técnico Que puede haber En la categoría Mini ¡Ja ja ja! Mini de Aquiller También aterrizando Su humanidad Aquí está el más pequeño Pero qué impresionante ¿Sabes quién? ¿Quién adora? A Mascarita Sagrada Junior ¿Quién adora? Mi hijo Juan Pablo Qué desgracia Es como si le fueran las chivas Yo potro Oye chivas Oye No le va al necaxa Pero Juan Pablo No es el único niño Que le gusta la lucha libre Y que ama a los técnicos Hay otro chiquitín No, Mascarita Sagrada Junior Espérate Es distinto Ok Voy otra vez Juan Pablo Rivera No es el único Que admira a Mascarita Sagrada Y a los técnicos Hay muchos niños En el mundo de la lucha libre En la República Mexicana Que quieren A Mascarita Sagrada Uno de ellos es En adobo No, uno de ellos es Daniel Lizardi Un chiquitín que Tenemos el placer de conocer Y que todos los domingos No se pierde la lucha libre Triple A Porque dice Yo estoy con el poder Triple A A él le mandamos un saludo Con mucho gusto Y a su tía Ángeles Y a su amiga Diana Compañeros de Cablevisión De Sky Mejor dicho Ah bueno Pues saludos a ellos A través del sistema Sky Si todavía no lo tiene De lo que se ha perdido Cómprelo Uf Que haga saco Bueno por lo pronto Vea A ver ¿Dónde nació la parca Andrés? En triple A Arturo Rivera ¿Dónde nació Psicosis? En triple A Ah bueno Ya quedamos Por lo pronto Nada más falta Que saquen Segundo Bueno por lo pronto Tenemos A Mini Psicosis El que conserva El uniforme original Porque Ese es el original Aquí está Ya nada más A la parca Este nada que ver Con Bestialdades Aquí por lo pronto Tenemos Vea nada más Como le aprieta El cuello Con un candado Le quiere poner Espaldas planas Eso es todo Venga Mini Psicosis Venga yo me emociono Cuéntele tirantes Guau Dicen las niñas De Nesa Cuero Como le gritaban Como le gritaban A Arjona Al tirantes Fuera No no Arjona Arjona le decían Cuero Cuero Como diciendo Guapo Cuero Así le gritan Las damas de Nesa Al tirantes Cuero Yo pensé Que me gritaban A mi Cuero No 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 Bueno la acción De la primera caída El torero Fíjate que el torero Tiene un carisma muy especial En la gente Torerito Torerito Torerote Torerazo En fin Es una figura Este mini estrella Nos vamos a la acción De esta primera caída Las tijeras de la parca En contra de psicosis Mini todos ellos Un enganche Un mini enganche Uno Dos Pero que aparece aquí Mario Pérez Jiménez No Mario Pérez Jiménez Ya es correcto Perdón Siempre anduve yo en el error Ah perdón Mario Pérez Jiménez De un mini enganche Y como las mini mensualidades Chiquitos Bueno Pues vámonos a la batalla Interesante esta lucha ¿Y saben por qué? Por las grandes rivalidades Que ya existen Minisiposis Ahora enfrentándose A esta parquita Pero esta parquita Que vean nada más Lo que acaba de realizar Columpearse en la tercera cuerda Pero con la cintura Bueno pues Él se la rifó Es lo que quiere es agradar Al respetable Que lance Ahí queda ya Para la repetición Fue emotivo en verdad Ahora Pues este Espectrito primero Ah que difícil Que difícil es pasar Esta aduana de los rudos ¿Por qué? Porque están en todos los puntos Ahí la partita Tiene tiempo para decir Yo soy Yo soy Aquí vienen las equivocaciones Agáchase María Que se quedó shampoo Ay 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 le dice el espectrito Ay pero no para todos Bueno pues ellos Interpretando ya la batalla No parece mascarita sagrada Yo les quiero decir Que es la figura Del bando de los técnicos Tampoco Torerito Torerito que está Ahí Está en un buen lugar En efecto Mi querido Andrés Maroñas Ah que juego de cuerdas Es la partita En contra de El asesino El mini asesino De Nueva York El espectrito Y lo mismo que Psicosis Mini psicosis Es un saludo Este muy especial Para Centillita Operador de audio Y la unidad número 7 La que ahora está con nosotros Así grita la gente Cuando le pegan a Mini Michanel Y Mini The Killer También va a acompañarla La partita está haciendo De las suyas Así se está prodigando Contra los rubos Que portada hacia el frente Para planchar a Mini The Killer El mini asesino De Mini Nueva York Aquí viene otro Mini Super Estelar Precisamente Estamos hablando De mascarita sagrada En la tercera Se va a lanzar Se va a lanzar Con tornillo Y así plancha A Mario Pérez Jiménez Mejor conocido Como el espectrito Primero Ah que bonitas Eh Tijuelas Lanza primero Y ahora la rana Precisamente Torero Torero Así se brindan Los técnicos Nada mas el rostro De tirarte Que se quede llorando Ni de mi familia No digas eso Puedes tener un hijo Parecido a él No Que forma Que forma De terminar esta primera Es espectacular Lo tiro al barranco Barranca le dieron Mira nada mas Como alegan Mini Michanel Dice pues si Usted me dio patrón Si Descuénteme Pero no me deje De pagar mi aguinaldo Aquí por lo pronto Dice yo no fui jefe Fue una circunstancia De la vida Es mal Vamos a ver a este Mascarita Sagrada Junior Que tornillo A la Héctor Garza Increíble Impresionante creación Del Regio Montano Interpretado a la manera De Mascarita Sagrada Junior El día Se pasa Con los amigos Hay diversión Brindemos La vida es buena Con Miller Lite Nuestro sabor Brindemos por nuestra música Comidas y nuestras tradiciones Con el gran sabor De Miller Lite Nuestro sabor Miller Lite Nuestra cerveza Miller Lite Nuestro sabor Que buena es la vida Fíjese como este cabello triste Opaco Y sin vida Se convierte en cabello voluptuoso Y sensual Que usted podría tener Así de fácil Aquí llega la revolucionaria Peineta Tab Teaser La peineta Tab Teaser De dientes dobles Le duplicará el volumen A su cabello Cada vez que la use Estará construyendo Voluptuosas capas de cabello Sin enredarlo Luzca más cabello En la frente Luzca más cabello A los lados Y llene las áreas De poco cabello Así de fácil Tab Teaser duplica Y duplica el volumen De su peinado Con montañas De hermoso cabello Consiga esa apariencia De peinado de salón En pocos segundos Por solo 12.95 Usted recibirá dos peinetas Y una guía de uso Llame y ordene Su Tab Teaser hoy Llame ahora Al 1-800-494-0880 Y ordene El sistema Tab Teaser Llame ahora Al 1-800-494-0880 Este miércoles Celebre la Navidad En Galavisión Música, alegría Y regalos En la gran fiesta de Navidad Con Cachunes Un especial Para toda la familia En grandes conciertos A las 9 Este 6 Pacífico Por Galavisión Con Alma Latina Fabiola está en su mejor momento La emoción de sus últimas semanas Lo hará vivir momentos inolvidables Sígana de lunes a viernes A las 8 Este 5 Pacífico Por Galavisión De lunes a viernes Solo Galavisión Le invita a despertar A un nuevo día El único programa matrimino En la televisión hispana César Costa Y Rebeca de Alba Le esperan con muchas sorpresas Música Información Y sobre todo Una dosis de buen humor Para comenzar su día Despierte a la alegría De un nuevo día A las 11 de la mañana Este 8 Pacífico En vivo Desde México Y solo por Galavisión De lunes a viernes Ríase con las locuras Diviértase con los enredos Y comience su día Con su más cómica amiga Anabel A las 12.30 del mediodía Este 9.30 de la mañana Pacífico Por Galavisión La vida en el fondo del mar Esconde misteriosos secretos Descúbralos Muy pronto Por Galavisión Háganse un lado Dice ahí Los rudos Este Mire nada más Qué manera de engancharlo Y terminar con una carrana Es impresionante La calidad de estos minis Uf Uy por encima De lo que usted haya visto Segunda caída Vámonos Vámonos De la segunda caída Bueno Por lo pronto Ya ha quedado claro Quienes Quienes mandan En el cuadrilátero Los técnicos Sin duda alguna Qué bien el torerito Qué forma de enganchar Y de llevarlo Con esas tijeras Fue un movimiento Certero Un movimiento Preciso Ay qué bonito Qué bonito Bueno pues Todo es válido En la lucha libre Menos que aparezcan Dos rudos Eso sí Yo no lo valgo Ahora The Killer The Killer aparece Para empezar a hacer De las suyas El pantalón mal puesto Ya del espectrito Ay mira el tirantes Tirantes Ya empezó a hacer De las suyas No tirantes Eso no se vale Bueno Quien detiene Al tirantes Jesús Nadie Nadie Ni Hacienda Ni Hacienda Puede con el tirantes Aquí viene ya La acción De la segunda caída Es que está mal No como va a poder Si está mal No está bien No Por eso digo Si él paga sus impuestos No paga consecuencias Bueno pues Mini Mascarita Sagrada O Mascarita Sagrada Junior Parecen más exactos Este es el volantín Cuidado 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 Y lo azotó Así de esta forma Y bueno pues Mini Psicosis Haciendo de las suyas En contra del luchador Más pequeño Y más espectacular De todo el mundo Esta es la segunda caída Aniversario De la arena Nesia La espalda De Mini Misionet Muchos brillos En su cabellera Una Mini Gladiadora Muy guapa Y con mucha personalidad Esperando el castigo Cuidado Así lo esperan Mascarita Sagrada Junior Las patadas Del Mini Asesino De Nueva York Aquí lo tienen Amagado Copado Acorralado Estas son patadas Y no las que le recetan Andrés Maroñas Con las madrugadas De los fines de semana Espérame No A mí me tratan muy bien De veras Bueno pues No Ya Los rudos regresaron Los rudos regresaron El espectrito Es el que Lleva el comando De las acciones rudas Vean los parquitas Sufriendo Pero son tres En la escena Tres Vean nada más Esa es la pasada Y aquí Finalmente Se deja caer El espectrito Ah Que momentos tan difíciles Y cuando es así Bueno Pues ni hablar Ni que decir Yo lo consigno Pero me aguanto Simplemente me aguanto Porque los técnicos Van a regresar A esta batalla Y entonces Va a ser otra situación Jesús Ah ya se fueron No Todavía están ahí Y eso es Miren Misiones Mujer carismática La gente se le voltea Es que eso no se vale Arturo Es seco No puede intervenir Yo estoy viendo El espectrito Junto al torrenito Yo no sé De qué hablas De lo demás ¿Se lo ofendiste? Te disculpo Les paga tus impuestos Ole, ole Vámonos Para que se le quite Andar Poniéndole Los de pecho Las ¿Qué serán? Las droneras Y todo Toda la Serie de cosas Hoy por cierto Felicidades a Beto Por el libro de su Por el libro de fútbol Contragolpe Y ciudades Mi querido Beto Aquí está el torrenito Dedicándote esta actuación Y lo está haciendo bien Bien Ah Qué manera de enganchar Y de rival Vean nada más Qué hermosura Del verbo Espectrito Se fue a visitar A la primera fila Mario Pérez Jiménez ¿Cuántas veces dijimos Nada más Mario Jiménez? Bueno ¿Cuántas veces dije Error mío? Señora Señor papá Del espectrito Usted ha de disculpar Aquí es mini psicosis Con la calaquita Parquita 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 Y la gente sabe A quién le aplaude Evidentemente ¿No? Nada más Patadas Para que se vaya educando Está fallando Mini psicosis Quítate patadas Y quítate El empellón Y quítate Y se emociona La calaquinha Mini calaquinha Tiriquiña y flaquiña De un asimento film Por lo pronto va a esperar Vean nada más Ah Qué bonito Qué bonito enganche Ahí con las dos piernas Aquí la proyección En vuelta de campana Juego de cuerdas Recepción Para que salga Salga aquí Mini psicosis La calaquinha Quiere hacer Solo amenaza No, no amenaza Amenaza Y ¡Cumple! Excelente con las tijeras Y aquí está Excelente este luchador Lo que se ha de calaquinha Sin duda alguna La parquita Está luciendo sensacional Está prácticamente Trapeando con Mini psicosis Mide killer Está entre El estilo y afloja Si entra o no Entra Finalmente lo hace Ahora en contra De mascarita sagrada Junior Que se equivoca Y castiga al mismo instante A su compañera Insuperable Este Mascarita sagrada Ah Qué giros Qué manera de Entregarse prácticamente Sobre la plataforma Este Mini Mascarita sagrada Junior Ahí lo tenemos En el tackle Tratando de amagar A Mini de killer Pero interviene Otra vez Janet Mini O Mini Miss Janet Las patadas Que son Inevitables Para la humanidad De Mascarita sagrada Junior Mientras tanto La parquita Tiene problemas En contra del espectrito Uno Terrible Croche Ahora el sentón A la guayina Aquí lo tiene amagado Este es Mascarita sagrada Junior Las patadas Con todo Y zapatos De tacón De esta Mini Miss Janet Uno Dos Y fueron tres No dos 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 solamente No 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 Fueron como catorce No le exageres Maroña No le exageres Simplemente digo la verdad Ahora Mini Psicosis De la tercera cuerda Aparece Con esa plancha Puede ser suficiente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cien mil Los rudos Los rudos Los rudos Ahí está Para que se eduquen Hombre Hasta el caballero Ha de estar llorando Esto es Crónica Televisa Para ustedes De nada más Cuenta Mini Miss Janet Es que ya le va a ayudar A su jefe ¿O no Andrés? ¿Sí? Mira lo que son las cosas Le dice Jefecito No sea usted triste Que ya ha ganado La segunda caída Oye lo que hace uno Por el aguinaldo ¿No Jesús? Claro Este es aguinaldo Y no lo que me dieron a mí Y le va a tocar pavo Le va a tocar pavo A Mini Miss Janet Vas a ver Que con esto Esa es la repetición Espectacular Mascarita Sagrada No cabe duda Aún perdiendo Ahí estaba tejiendo La batalla Pero aquí mucho cuidado Con lo que sucedía Con este hombre Nada más Que espectacular No cabe duda Y además Brillante en sus lances Tuvimos la oportunidad De recrearnos Con lo que hizo Mascarita Sagrada Junior Estamos esperando La tercera caída También nosotros Estamos recreando Con esas repeticiones Sí Porque fue un espectáculo Mira nada más Esto yo no lo vi No lo vi Uno, dos, tres Se acababa la acción Para la partita En esta caída Y bueno Tirante es como siempre Con su lado carismático Las patadas Que no eran patadas Sino más bien Una plancha de psicosis Uno, dos, tres Y llegó el juez Pronto Bueno pues Terminó la batalla Y ahora Nos vamos a la tercera caída Efectivamente Terminó parcialmente La segunda caída No, parcialmente no Terminó completa la segunda Y vamos a la tercera Del verbo Échenle a él Sí, efectivamente Don Rodrigo Sí Inefectivamente Mollita Hace Un licuado de yogur Bueno pues Esta es la tercera caída Cuidado Ahora cuidado Para los técnicos Porque llega con mucha fuerza Mucha fuerza ¿Y saben por qué? Porque han manejado Han manejado La batalla Mascarita sagrada Aquí tendrá que sacar la clase Tendrá que sacar la casta Dejarse ver Pero pues Ahí ya llegó de killer Mini de killer Para enfrentarlo Es decir No te vamos a dar Movilidad en esta tercera Ahí Es cuando se conoce La casta Las ganas De un luchador También la fuerza De triunfar Bueno es tercera caída Señoras y señores Andrés Malonez Aquí observamos Al espectrito Contabilizando cada golpe Que le da No solamente a Mascarita sagrada Junior Que es también masacrado Por Mini Misioner Acompañado muy bien Por Mini Misioner Y bueno Aquí el que se enoja También es Pepe Troficaz Centro mete Psicosis O Mini Psicosis Hace lo suyo Mascarita sagrada Junior Quiere desquitar su coraje Quiere hacer ser el pavilo De esta Mini Misioner Pero se aleja De manera muy inteligente Tercera caída Aniversario En la Arena Nesa Así castigan Al primer espada Matador de rudos Y reces bravas Toredito Ah dos contra uno Va a ser muy difícil Es como estar en un ruedo Como el de la Plaza México Que te echen dos bureles Es muy difícil Si con uno A veces la lidia Es terriblemente complicada Ahora con dos O con tres bureles Es mucho más Todavía difícil Esta es la partita Que sale Del cuadrilátero Vamos a ver Cómo se organizan Los técnicos Es muy importante Que ahora rehagan Estrategia De otra manera Tendrán Un camino muy difícil Los rudos Están haciendo las cosas Perfectamente Así como castiga Mini de Killer Vamos a ver Cómo le responde Toredito El gigante Se adelanta demasiado Me parece que Quería sacar ventaja Contaba solamente Un segundo Las tijeritas De Mini Torero Esto es como una Verónica Del matador Eloy Cabazo Por cierto Que hay que ir A los toros Antes de que los toros Vengan a nosotros Así estrellan A Mini Torerito Castigándolo Con la duela También con la patada De el desen Castigándolo Fuerte Horrible Para Mini Torerito Que no ha podido sacar Absolutamente Ninguna ventaja En esta tercera caída Mascarita Sagrada Junior Tratando de sacar Fuerza de flaqueza Con toda esa enorme Este es un press La fortaleza de Espectrito Venga Aquí no encuentra Nada Se equivoca Esto lo va a aprovechar Seguramente La parquita Pero nada Nada No contábamos Con Mini Psicosis El Burrell El Burrell Que forma Que forma de proyectarse Espectacular Entre segunda Y tercera cuerda Ahora Mini Torerito Que es un unidad Exactamente Andrés Maloña Se están brindando Los céntricos Queda muy lastimado Muy muy tranquilo Y Nimi Zaret llega a asistir Se queja de faul El espectrito primero Pero no hay Cuidado Tirantes No te metas Tirantes Pero por favor Ay Y el Tirantes va a robar Esto es un atraco No se lo permitas No es posible No es posible Que forma de regalar Esa batalla Está regalando La batalla Arturo Rivera Cuando estaba De lo más emocionante En favor de los técnicos Está peor Felipe Ramos Rizzo Y yo no digo nada No, no, no Eso que tiene que ver Que tiene que ver La culpa Al referente Los rudos Los rudos Los rudos Fue faul Porque así lo interpretó El Tirantes Ay Y el Tirantes es Lo interpretó O lo tiene que ver Arturo por favor Mira el Tirantes es igual Ante la duda Mejor marcó Pero el colmillo Del espectrito Vean nada más Pero bueno Así como la primera lucha Ustedes recordarán Que hubo un atraco En despoblado Del chocolate Pues bueno Así es la lucha Que bien Mi Tirantes Si Santa Claus Te va a traer Muchos regalos Con esto concluye La batalla Don Rodrigo Silva El orgullo De Oaxaca Nuestro productor Y director general También es rudo Y está felice Y contento Y la gente Y la gente le carga calor Al Tirantes Pero palo dado Ni Dios lo quita Andrés Bueno pues Tú lo dices Esta es la repetición Y sabes que Mira nada más Esto valió el boleto Esto vale la lucha Qué forma de columpiarse En la tercera cuerda No, no No, yo no estoy de acuerdo En el resultado Pero para nada Pero Esto es así La historia Ya se escribió El Tirantes No va a cambiar De decisión Pero estos lances Ahí quedan Para la historia En lo que pudiéramos Considerar lo mejor Del 96 Mascarita Sagrada Regalándonos Un vuelo Espectacular Y además La forma de proyectarse La forma De ir adelante Ahí sentían Los técnicos Que ya tenían La batalla Pero finalmente Pues no es así Aquí pareja Vean nada más Torerito En plan grande Este es el movimiento Vea usted nada más ¡Ah! Se deja caer Se dejó caer El Espectrito Vean nada más Qué forma de fingir Un momento difícil Para Torerito Bueno pero ¿Quién se la cree? ¿Quién se la cree ahí Al Espectrito? Yo Bueno pues tú eres El único que se la cree Pero yo no sé Mira y todavía Va y le dice ¿Sabes qué? No seas así Espectrito Levantate No vayas a pedir pau Pero así son las cosas Termina Termina la batalla No estoy contento Pero no vamos a cambiar La decisión del Tirantes A estas alturas del partido Mira ya el Tirantes Levanta la mano Reyeslanda Ya queda el cuadrilátero vacío Listo para la próxima batalla Y en Ciudad Neza Televisa le lleva el poder Triple A Y en Ciudad Neza Y en Ciudad Neza Y en Ciudad Neza